Salmo 132, plegaria por bendición sobre el santuario. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. Morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata, lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu nido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres, saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión. Más sobre él florecerá su corona.